¡Suscríbete al canal! Yo me presento, soy Denise, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me sigas en todas mis redes sociales como es Facebook, Instagram y Youtube. Y como ya viste en el título del video, el día de hoy voy a estar haciendo un make-up para Halloween inspirado en Maléfica. Beauties, vamos a comenzar con este pequeño tutorial make-up fácil. La verdad es que yo no soy muy hábil con eso de los disfraces o del make-up para Halloween. Este va a ser mi primer make-up de Halloween, espero que me salga bien. Ustedes si tienen algún tip, igual me lo pueden dejar en los comentarios para mejorar y pues vamos a ver qué tal me queda. Pero antes de eso, déjenme les comparto algunas de las compras que hice esta semana. En realidad no fueron muchas, solamente fueron como tres, pero quiero compartirlas con ustedes. Esto todo lo compré en Todomoda, es una tienda, yo creo que ustedes sí la conocen. Venden todo tipo de accesorios para el cabello, venden sombreros, este, collares, arietes, venden de varias cosas. Está muy divertida la tienda. Una de las cosas que me compré es esto que está aquí, déjenme les quito el papelito que trae. Es alcohol en spray, de este tipo yo no había visto la verdad, a lo mejor ustedes sí, pero era la primera vez que yo lo veía y la verdad me llamó mucho la atención. Y decidí comprarlo para traerlo en la bolsa, ya ves que luego traes el gel antibacterial, pero la verdad luego es un poco brumoso. Entonces decidí adquirirme este, ahí lo compré igual en Todomoda, hay de varios tonos y también de varios aromas. El aroma que yo escogí es pomelo, según me dijeron que era como acítrico, pero no sé. A ver, vamos a probarlo. Así. ¡Oh, huele rico! Huele como a perfume. Huele muy rico, ¿eh? Es una buena adquisición. Si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo y les interesaría, ahí lo pueden comprar en Todomoda. Me costó como 40 pesos creo. ¿Vale la pena adquirirlo? Sí. Y está súper fácil y cómodo para poder traerlo en la bolsa o en tu mismo pantalón, ya nada más nos lo ponemos y ya. Para cualquier cosita, es súper práctico, siento yo. Entonces si te interesa ya sabes dónde está. Otra de las cosas que me compré en Todomoda es una diadema inspirada para Maléfica. Según yo es para Maléfica, aquí parece como de una araña, pero pues yo le tomé forma a Maléfica. Y cuando la vi, pues quise animarme a hacer con ustedes este maquillaje para ver si me sale. Lo voy a hacer de manera fácil para que cualquier persona pueda usarlo o se inspire también en mí para poder replicar el video. O sea, a mí me gustaron bastante, entonces vamos a estarlos usando para este video. Otra de las cosas que me adquirí en la tienda es este de aquí, que vienen varias como lentejuelas brillantinas, que son para las uñas. Pero pues yo voy a usarlo para todo tipo de cosas, yo creo. La verdad me gustan mucho los brillos y me llamó mucho la atención, entonces por eso lo compré. Vamos a comenzar con lo primero. No me juzguen tanto, por favor, no soy experta y vamos a ver qué tal nos sale. Esto también quiero para que ustedes que no saben tampoco maquillarse igual que yo en Halloween puedan inspirarse y saber cómo queda más o menos. Y si hay algo en los que yo les pueda ayudar, pues sigan este tutorial. Pues lo primero que vamos a hacer es aplicarnos la base de maquillaje. El día de hoy vamos a estar usando al nuevo miembro y va a ser una temática de Halloween, entonces creo yo que sí va. Estoy mezclando dos tipos de base, una tono un poco más clara que el tono natural que siempre uso, para ver si me da un tono más claro. Como Maléfica tiene un tono más blanco y más pálido. También traté de hacer el maquillaje, que tengamos o usemos el maquillaje que usamos día a día y que no tenga que ser tanto de maquillaje como de Halloween o para este tipo de make-up, sino que con cualquier tipo de make-up que nosotros tengamos en casa, sin gastar también tanto, entonces usar lo que tengamos en casa para poder hacerlo. Entonces vamos a comenzar. Ya quedó el maquillaje. Creo yo que sí está un tono más pálido que mi tono natural, pero con lo que tenemos está bien. Siento que sí puede funcionar. Yo me voy a ayudar con este lapicito blanco. Voy a tratar de hacer como el pómulo. Voy a hacer como una base para guiarme. La línea la estoy haciendo yo creo que abajo del pómulo para resaltar esta parte de aquí. Si no tienes pómulos igual que yo, por abajo del pómulo, traza una linecita para sobre esta línea enfocarnos para aplicar lo que es un poco de gris o un poco de contour si tienes. Poner un poco de contour y que se marque más todavía nuestros pómulos. Una vez que ya tengamos marcadito, ahora sí voy a hacer como una pequeña guía para continuar con el contour. También en esta parte me estoy aplicando un poco de tonalidad, un poco gris, para dar un poco más de profundidad. Si tú tienes una tonalidad gris, la que sea, así que el chiste es jugar también con los tonos que tengamos. Estoy utilizando un poco de contour y un poco de sombra plata o gris. Que no tenga brillos va a estar súper genial, pero si tiene brillos pues mejor. Entonces es un disfraz de Halloween y se vale. Una vez que ya hemos aplicado lo que es un poco de grisecito y un poco de contour, vamos a hacer como un pequeño degradado con el tono negro. No tiene que ser perfecto. Entonces lo que voy a hacer es ponerme un poco de negro para que se vaya de más negro o más oscuro, tono más alto a un poco más gris. Ya una vez que nos aplicamos tanto lo que es la tonalidad negra y un poquito de gris para que se vea como difuminado. Ahora sí vamos a poner un poco de baking. Baking es el polvo traslúcido. Es un polvito blanco. Esto nos va a ayudar también a marcar más nuestras facciones y a resaltar los puntos de luminosidad. Entonces vamos a hornearnos poquito, que sea en la parte interna del ojo. Voy a tomar un poquito de color café y un poquito de tono latrichito para ponerme en lo que es la nariz. Ya una vez que aplicamos un poquito de tono oscuro en lo que es la parte externa de nuestra naricita y una V en nuestra puntita, voy a poner un poquito de blanco aquí para que se vea también más resaltado y se vea más bonito. Y con un casito como estos nos vamos a difuminar un poquito lo que hicimos. Solo un poquito. Así que como es make-up de Halloween, tiene que estar marcado. Es la primera vez que hago un maquillaje, no es experta ni nada. Es la primera vez. No me juzguen. Para la ceja voy a utilizar dos tonos. Voy a utilizar un tono café y un poco de negro para resaltar más la ceja en la parte externa de la parte superior. Porque según yo Maléfica tiene las cejas negras, negras. Ya una vez que me apliqué el negro y el café, voy a difuminar un poquito con este cepillito. Para los ojos vamos a estar utilizando el gris y el negro. Creo yo que nada más son los únicos tonos y a lo mejor voy a poner un poquito de morado para que sea la tonalidad también de Maléfica. Que la verdad a mí me gusta mucho esta villana. De todas creo que es la que más me gusta y es mi favorita. Voy a aplicar un poquito de tonalidad gris en lo que es en la parte externa de mi ojo. La verdad es que no sé si me vaya a quedar. Según yo le estoy echando todas las ganas para que nos quede. Pero si no, por lo menos va a ser a lo mejor The Walking Dead, una brujita, un zombie. Algo va a salir. De mi paleta del Gran Gatsby voy a estar utilizando este negro que la verdad está súper súper potente. Igual en la parte externa de mi ojo para darle mayor profundidad. Pasar por la esquina de mi ojo y lo voy a arrastrar hacia la mitad de mi ojo. Cuéntenme ustedes cuál es su villana favorita de Disney. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios cuál es la que más le gusta. Igual cuál es su princesa favorita. Yo creo que para el tono de Maléfica voy a estar utilizando este tono de morado. Igual a lo mejor lo voy a combinar con un poco de este en la parte interna de mi ojito. O en la parte de en medio que venga todo esto. A ver cómo se ve. El chiste de este maquillaje es que se vea tan bien pues que lo hicimos nosotros con nuestras cosas. No es necesario que tengas a lo mejor algún maquillaje profesional para hacerlo. Entonces con tus sombras que tengas puedes hacer un look súper lindo sin necesidadamente gastar más. A lo mejor en este año no va a haber tantas fiestas de Halloween. La verdad yo no soy de las chicas que van a bastantes fiestas. Y pues sobre todo por el disfraz y todo eso porque la verdad no se me facilita para nada. Y este día pues quise hacer algo diferente. Sé que a lo mejor no va a haber una fiesta pero por lo menos a divertirnos un poquito y entretenernos un ratito. No olvidemos siempre difuminar para que los colores se vean formes y no se vean plastas. Voy a poner morado en esta parte también y en la parte de acá abajo voy a poner un poco de verde clarito a ver qué tal se ve. Yo creo que voy a usar el mismo verde que usé con la reseña de la paleta del gran Gatsby que es el Soso. Ya casi termino de mi look. Voy a quitarme todo lo que es mi baking para ver cómo va el maquillaje. Para darle más detalles voy a quitarme un poco de exceso de lo que me sobró en la parte externa del ojo. Estoy poniendo un poquito de corrector debajo de la ojera para que se vea un poco más luminoso y más resaltados los ojos. Listo, violes, ya terminé de hacerme los ojos. Ahora sí, no me gustó mucho cómo se me veía la parte del cachetito. Fue difuminar muy bien con esta brochita toda esta parte de aquí. Me apliqué un poco más de contour y sobre eso ya me puse un poco de sombra gris para que se vea un poco más profundo lo que es el pómulo. Para que se vea mucho mejor. Ayúdate con una brochecita como esta para que se vea mucho mejor. Le voy a agregar un poco de luz a lo que es mi parmado de la cuenca. Para terminar, lo que resalta y distingue bastante a Maléfica, ahorita en la película que es de live action, es los tonos de sus labios rojos. Ya saben que Angelina Jolie los tiene súper grandes y carrosos, sí es más fácil que se vean más visibles o resalten más. Entonces yo me voy a delinear por fuera de mis labios para que se vean un poco más grandes y también resalten los labios y que se vea mucho más bonito nuestro maquillaje. El labial que voy a estar utilizando va a ser el que utilizamos para la reseña del Grand Gatsby por LA Splash, que es en el tono Betty. Si tú tienes un labial líquido en tonalidad roja, de preferencia delíneatelo primero con ese y ya después nada más rellenas con lo que es el tono rojo mate en bullet. Ya terminé de ponerme el labial, entonces voy a hacer unos detalles finales como es pestañas, rizármelas y darme los últimos toques y regreso con ustedes. Y listo, beauties, ya terminé de arreglarme. Lo único que agregué fue las pestañas postizas, me puse un poco de delineador debajo de mi ojo y me puse un poco de tonalidad blanca, tono aperlado en lo que es el pómulo para resaltarlo y se vea un poco más fino y resalte más el pómulo. Listo, así es como quedaría el look inspirado en Maléfica. Espero que sí me haya quedado, yo siento que sí, pero ustedes igual en la caja de los comentarios o si es otra cosa como más de otra villana o si es más como de diablita o no sé. Ustedes cuéntenme qué tal les gustó el look, a mí me gustó bastante. Creo yo que es un look que puede adaptarse para cualquier cosa y llegar a la fiesta de Halloween y pues vas a verte muy bien. También puedes agregarle un poquito de brillos en lo que es la parte de aquí abajo, inclusive aquí en tus pestañas, ponerle un poco más de brillo, un poco más de, a lo mejor un poco de sangre, no sé, ya depende de tu imaginación, cómo te desenvuelvas, que se vea mucho mejor, pero así siento que luce súper perfecto. Creo que es un look muy fácil, muy sencillo, espero que ustedes puedan lograr replicarlo. La verdad no use tantas cosas, solamente sombras, base, un poco de contour, las pestañas y unos labios rojos que van a hacer que tu look sobresalga y se vea muchísimo más padre, que te veas más hermosa y que sobre todo el look o cualquier cosita que te puedas poner, lo sirven nada más esto y ya tienes un look de Halloween. Espero que les haya gustado mucho este video, beauties, espero que no haya sido tan largo y que les haya gustado también. Si es así, regálenme su like, 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 like y compártelo con tus amigos ahorita en Halloween para que ellos puedan inspirarse también con este make-up de Halloween y puedan dar otros looks y muchísimo más divertidos. Muchísimas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado tanto como a mí. Les mando muchos besos. Ah, y recuerden que en la próxima semana vamos a estar haciendo el video que tanto ansío ya hacer. Espero que también les vaya a gustar tanto como a mí. Recuerden compartir el video, seguirme en todas mis redes sociales como es Facebook, Instagram y YouTube. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video como esta temporada de Halloween, espero que te guste. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.